Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Hoy vamos a elaborar esta gráfica de barras y donde vamos a colocar el objetivo o la meta a llegar representada en una línea vertical y vamos a colocar lo que es una etiqueta de todos aquellos vendedores que superaron dicha meta. Por decir, tenemos a Bruno con 14, a Dulce con 15, María 14 y así sucesivamente. Así como un pequeño énfasis en el nombre del vendedor colocándole un emoji de todos aquellos vendedores que superaron la meta. Acompáñenme en este nuevo tutorial y no olviden suscribirse y compartir. Mi nombre es Eric Ávila y comenzamos. Bueno, vamos a empezar. Tenemos que crear una pequeña base de datos para graficar. En este caso, tenemos un listado de 10 vendedores y estos vendedores vamos a evaluar lo que vendieron cada uno de ellos. Vamos a agregar una función aleatoria nada más para fines ilustrativos. Y necesitamos una segunda columna donde vamos a colocar la meta o el objetivo a medir. En este caso vamos a colocar un ejemplo de 10 unidades que cada vendedor tiene que llegar a una meta. Después tenemos que agregar dos columnas auxiliares. En este caso, el eje donde vamos a colocar el emoji de todos aquellos vendedores que superaron la meta y le vamos a agregar un emoji, una pequeña sonrisa de que lo superaron. Vamos a agregar una condicional. Y nuestra primera prueba lógica va a ser si el valor de la venta es mayor a la meta, que en este caso es la de 6. Entonces, colócame el nombre del vendedor. Vamos a concatenar con el ampersand, vamos a dejar un pequeño espacio, abrimos comillas. Volvemos a agregar el signo de ampersand para seguir concatenando y seleccionamos el emoji. En este caso el emoji lo tengo en la celda C17. Lo vamos a dejar fijo. De lo contrario, entonces si no supera la meta, retóname en la C6. Cerramos paréntesis y replicamos. De esta manera, todo aquello que supere la meta va a concatenar el nombre con un pequeño emoji. Este eje simplemente es para darle ese énfasis al momento de graficar. Ahora en la siguiente columna vamos a agregar todos aquellos valores que superaron la meta. Vamos a agregar otra función condicional y hacemos lo mismo. Vamos a evaluar las ventas que tuvieron cada vendedor. Si esta venta es mayor a la meta, entonces retórname la venta. De lo contrario, vamos a colocar no me retornes nada, con comillas. Cerramos paréntesis y replicamos. Bueno, ya tenemos las ventas, el parámetro de las ventas, el eje con el emoji y todos aquellos que superaron la meta para agregar en las etiquetas. Ahora vamos a empezar a graficar. Vamos a seleccionar la columna de ventas y la de meta. Vamos al menú de insertar. Y vamos a escoger una gráfica de barras agrupadas. Vamos a escoger esta, le damos a aceptar. Y ya tenemos lo que es nuestra gráfica. Vamos a agregarle un tamaño más grande. Vamos a agregarle un título. Vamos a ponerle meta. Vamos a darle clic derecho. Y vamos a seleccionar los datos. Vamos a agregarle en la etiqueta del eje horizontal. Vamos a aceptar el nombre de los vendedores. En este caso, el rango de los rótulos del eje. Y vamos a seleccionar nuestra columna donde tenemos el eje, pero con los emojis. Vamos a aceptar. Y aceptamos. Y vean, de esta manera tenemos lo que es el nombre de nuestro vendedor, pero con aquellos que ya superaron la meta y el emoji. Vamos a seleccionar ahora la barra de la meta, en este caso de color naranja. Y a este le vamos a agregar, le vamos a quitar el relleno para que sea transparente. Y le vamos a dar clic derecho para agregarle una línea de tendencia. Le damos clic en línea de tendencia. Y por default se escoge lineal. Dejamos esa. Y de esta manera representamos una barra vertical que nos representa la meta o el objetivo. Por decir, si yo la meta la bajo a 9. Vean, se bajó o se recorrió. Si la dejamos una meta a 5. Nuestro gráfico va cambiando. Entonces. Dejamos así la línea. Y lo único que tenemos que hacer es. En las opciones de las líneas. Un poquito más de ancho. Vamos a agregarle. Vamos a agregarle un 7. Y podemos cambiar el tipo de guión. Puede ser una línea. El que ustedes consideren. Vamos a dejarlo así. Y vamos a agregar una línea degradada para darle un poquito de color. Vamos a manejar el amarillo. Y las barras azules. Vamos a cambiarle un degradado. Pero en el relleno. Y también podemos agregar. Tener un ancho de rango. Vamos a colocar. Un 20. Y vean. Ya está quedando. De manera automática. Vamos a ampliar un poquito para que lo vean. Nuestro gráfico. Tiene lo que. Cada barra representa lo que vendió cada uno de los vendedores. Y todos aquellos que superaron la línea amarilla. Es la meta. Ahora vamos a agregarle las etiquetas. Vamos a abrir el menú de los. Vamos a agregar. Las etiquetas de datos. Y vamos a agregar. O darle clic en esas etiquetas. Y vamos a decirle. En las opciones de etiqueta. Valor de las celdas. Aquí vamos a abrir. Se va a abrir un cuadro. Y vamos a seleccionar. La columna. De todos aquellos que superaron la meta. La vamos a aceptar. Quitamos. La paloma del valor. Mostrar líneas de la guía. Y estas etiquetas. Las podemos rellenar. Y vamos a validar. Vean. Todos los que superan el objetivo. O la meta a llegar. Tienen su etiqueta. Y con su respectivo valor. De esta manera podemos agregar. Tanto un emoji. Las etiquetas. Y lo que es la línea de nuestra meta. Déjenme en los comentarios. Que les pareció este nuevo tutorial. Con la combinación de los emojis. Y los nombres de los diferentes vendedores. Así como la línea de la meta. Este gráfico nos va a ayudar. A poder medir. Nuestro equipo de ventas. Así como también. Poder cambiar. El tipo de emoji. Puede ser una paloma. Una carita. O cualquiera que ustedes consideren. De mi parte. Sería todo. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.